Quiero comprar mi licuadora pero no hay dinero, está muy caro, yo voy al centro voy a traer masa, voy a traer tortilla o masa una de los dos, para comprar maíz o a poner niscón, voy a hacer tortilla de natural, las más sabrosas, si también está bueno. Hola amigos el día de hoy vengo a visitar a la abuelita Ema, he pasado a comprar mucha fruta y verdura, vamos a ver cuál es la reacción de la abuelita cuando me vaya a llegar. Abuelita Ema vive en esta casita, ¿cómo está abuelita Ema? Aquí estamos, ¿qué tal? Oiga mire, hoy llegué con mucha piña, yo nunca la he comprado porque digo está caro y me gusta para comer, Ah ya ve mire, le di en el clavo, ya ve ahora si va a comer piñas, yo nomás lo veía porque no lo compro porque digo está caro, está cara la piña eh, a comprar este masa o tortilla si, pero digo está caro no lo compro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que bueno, y mire también me fui a cosechar un melón, mira nomás, para usted abuelita, la brota, la brota, si, se alimente bien, manzana, ¿le gusta? Sí, como que no, está sabroso, y el plátano, ni se diga, eso es todo abuelita, asomecha, muy sabroso, una vitamina eh, sabroso, voy a comer, mire la uva, mira nomás, este mero sabroso, está caro, cuarenta, cuarenta y tantos cuesta este, cuando era joven se maquillaba abuelita, yo no me gusta eso, a mí no me gusta eso, echar porquerías, no, se pintan las, la trompa y los cachetes se pintan, no, para qué, abuelita mire, vamos a comer un plato, vamos a desayunar juntos, venga abuelita, y, este mero me gusta, este producto, bien sabroso, verdad, sí, está sabroso, ya no extraña a su esposo, porque a llevar trañas, le gustan mucho las chamacas, vas conmigo, le andas con otro, le mejor no, oiga abuelita, y si llega a venir un día de estos, y le dice, abuelita, quiero vivir aquí otra vez, ¿qué le va a decir abuelita? Ya no se puede, está enfermo, también le compré mango, mira, ¿a poco ya hay mango? Ya empieza a ver mango, ¡ay qué bueno! me subí hasta lo más alto de la mano, ¡andale! está bien, está sabroso, está sabroso, bueno, acá le voy a dejar todas las bolsas, ¿eh?, de fruta, ¡ay pulo, ay pulo! sí, acá las vamos a poner, ¡ay pulo, ay pulo! Bueno abuelita, pues... Bueno abuelita, pues... ¡venganos a tu reino, hágase tu voluntad, sin la tierra, con el cielo! Abuelita, me digo amigo, que me vaya allá, que yo más me pongo aquí, ¿a quién le gusta? ¿ah sí? Abuelita, mire, le voy a entregar un apoyo, ¡ay no papi! Tenga abuelita, ¿para que me compres la ropa de la niña? No abuelita, pero a usted le hace falta más, le hace falta tortillas, frijoles, ¡ah sí frijoles! ¡aceite! ¡azúcar! ¡eso! ¡pal café! ¡pal café! ¡eh! así, gracias pa, gracias! Sí abuelita, de nada, ¡ah gracias! espero que esté muy bien, ¿eh? ¡ah, estoy bien, gracias a Dios! ¡bien fuerte! ¡uh jim! pero por ahí me dijo un panerito que iba a bailar conmigo ¡jajaja! ¡que me bailé, jubi! ¡jajaja! ¿estás sabroso? también, ¡alí! ¡jajaja! ¿cómo ha estado? pues estoy bien, estoy bien, que iba hasta allá abajo, iba a tener dinero, pero ahora ya no voy, ahora mejor voy acá, a visitar un rato a la galera, ¡que bien abuelita! oiga, no sabe el gusto que me da abuelita, ¿verdad? ¿sí? sí, ¿te da mucho gusto verla? sí, aquí estoy bien, gracias a Dios, ¡que bueno! ajá, me dijo una hija que está en Tuxpan, ajá, ya no va a ir la cartera mamá, dice, porque peligra un carro, dice, sí, no es peligroso, pero va por otra basuría, le digo, pero a cada rato me viene a ver si estoy, eso es todo, que estén pendientes de ustedes, es bueno, sí, así es, fíjese que llegó un pajarito a la casa, ajá, a mi casa, a su casa, me dijo, abuelita, Emma, le gusta el plátano, el melón y la piña, y que me voy a la tienda a comprar, para traerlo, comprar, que bueno, y que estaba haciendo ahorita, abuelita, a lavar mi ropa, a lavar mi ropita, oiga, que trabajadora es usted, pero ni modo, ¿quién lo va a hacer? eso sí, no, que se lave la ropa sola, no, yo lo lavo, porque cualquier rato lo voy a ocupar, ya está limpio, oiga, y tenía pensado salir a la calle, a ir a pedir monedas, no, ahorita no, no abuelita, es que usted ya está grande, ya no debería andar en la calle, porque es peligroso, eh, no, ya no, con esa finalidad, nosotros venimos a traerle fruta, verdura, despensa, y le damos un apoyo económico, para que ya no se vea la obligación de salir, ah bueno, mejor aquí haciendo sus quehaceres, lavando su ropa, y ordenando su casa, no, que bueno, que bueno vinieron a visitar, oiga abuelita, veo que está usted bien preparada, por si llega un maliente, un malhechor, está el machete, nomás en la puerta, se paró y habló, le digo, no, le digo, si quieres, ahora le digo, lárgate, porque aquí no tengo, porque recibí los hombres, le digo, no me vayas a sacar machete, mi abuelita, voy a salir huyendo, de aquí, no, no eres leña, porque te va, es como leña, si verdad, si, cuando era muchacha, usted iba a los bailes, y porque no, a los bailes, guapango, es de lo que me gusta yo, guapango, porque mis hermanos, son guapangueros, eran, son tres hermanos, el otro con violín, el otro con guitarra, el otro con jarana, y yo me ponía a bailar, dice, señora, que te pasa man, dice, porque estás bailando, ah, porque me gusta, le digo, usted era la bailarina, la bailarina, y con mi mamá, puro guapango, jeje, a ver, enséñanos un pasito, de guapango, ahorita va a bailar, con Jaime Toral, para que le enseñe, tampoco no baila, el guapango, no sabe, y tú, tú si sabes, no, tampoco, como que no va a saber, si no es trabajo, apenas estoy calentando mi agua, para café, para cafecito, con pedazo de pan, las camas y huermiak, las camas y que tiene, pachaloco, las camas y que tiene, chita con cerrato, es mexicano, gracias, que vino a pasear, gracias, que nos vino a ver, así lo estoy diciendo, ajá, y un poquito de pollo, caldito, ajá, gracias, Gracias por ver el video.